¡Suscríbete al canal! Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Análisis a la promo del capítulo 4, como ya habíamos dicho en la promo anterior del 3, de Daryl veríamos muy poco, pues fue prácticamente nada. Todo el episodio 3 estuvo centrada en la trama de Alexandria y lo que pasó con Maggie, su grupo y Negan. Daryl y Perro son capturados por los Reapers y llevados a Meridian, donde se reencuentran con alguien. Bueno, una sinopsis bastante simple pero también bastante clara, el secuestro de Daryl y Perro ya se había dicho desde que salió el tráiler en la Comic Con. Y la parte que menciona que se encuentran con alguien, pues básicamente se está refiriendo a Lía. Y aquí es donde entramos a la pregunta que he visto que hacen algunos, ¿qué tan necesario es ver los capítulos extras? Yo les diría que sí es necesario, ya que algunas cosas están tomando de base lo que se reveló en ese conjunto de capítulos del 17 al 22 de la temporada 10. Así que no son tan extras como aparentan, por ejemplo en el 22 se cuenta como después de la llegada de Maggie, Negan opta y a pesar de todos los problemas que estamos viendo en estos primeros dos capítulos, quedarse con el grupo. La base militar del 21 se revelan los primeros detalles de los Reapers y la novia de Daryl, Lía, que es precisamente de ella quien hace referencia a esta sinopsis en la parte en la que dice que Daryl y Perro se encuentran con alguien. Así que los capítulos, si es necesario verlos y quieren entender al 100 algunas cosas como estas, este capítulo 4 debe iniciar justamente donde terminó el 2, nada más con la única diferencia del tercero, que este contará lo que pasó con Daryl y Perro. Las escenas tanto de la promo como del tráiler, con él peleando con el Reaper y pegándole a Perro, incluso me parece que lo tienen metido en un tipo de bolsa. Puede ser justamente después del capítulo 2 o ya en la parte final del 4, que también hay imágenes nocturnas de lo que parece ser ya más adelante de la historia después de que se ha llevado a Meridian. Ahora sobre cómo va a ser capturado Daryl, la primera alternativa es que pase durante la pelea del bosque, a Perro lo noqueen, lo metan en este saco de bolsa y a Daryl lo dejen inconsciente y se los lleven. La duda aquí sería con qué intención se llevarían a Daryl, cuando ya vimos que los Reapers son directos, van y matan. La segunda teoría es que él y Perro logran salir bien de esa parte del bosque, ya cuando esté amaneciendo Perro escape de Daryl, él lo vaya a buscar y cuando lo vea nuevamente ya se encuentre con esta Reaper, que no es más que Lía. La novia de Daryl, desde el capítulo 18 ya sabíamos que ella tenía un grupo tipo militar, lo que no pensábamos es que estarían así de locos. Creo que estos Reapers es uno de los pocos grupos que aparecen atacando así de la nada, Maggie lo menciona en el capítulo 17, que aparecieron y los fueron a reventar. Los salvadores de Negan no mataban así porque sí, incluso los primeros que los atacaron fueron los del grupo de Rick, su ideología era tener gente que trabajara para ellos. Los susurradores simplemente no querían que se metieran con su grupo, que no traspasaran sus fronteras. Los caníbales creo que es de los que estaban más locos, ya que ellos ya traían personas, las cazaban básicamente para comérselas. Pero los Reapers en el segundo ya vimos que van directo a degollar, acabaron prácticamente con la mitad del grupo de Maggie y de alguna forma el padre Gabriel la libró a pesar de que le lastimaron el cuello. Así que habrá que ver cuál es la ideología de estos Reapers y con qué intención se van a llevar a Daryl. Entonces regresando con la promo, después de que Daryl vea a perro con Lía, lo primero que va a pasar es que se va a sacar de onda que no le haga nada. En un principio no sabrá que es Lía y va a intentar pelear con ella, allí lo vemos sacando su cuchillo. Ya sea que sí peleen o que pase la otra opción que me parece más interesante, lleguen más Reapers a la pelea con Daryl, al final le ganen, obviamente al ser más. Y cuando lo estén a punto de matar, ella proponga llevarlo a Meridian y esa podría ser una forma de cómo Daryl pudo terminar con este grupo. Una manera de Lía para salvarle la vida y que no lo maten en el bosque. Aquí vemos que van entrando a esta comunidad, lo llevan con la cara tapada, supongo que para que no sepa y no vea dónde están ubicados, aunque se supone que esto era antes propiedad de George y Maggie. Y aquí ya lo tienen inconsciente, está con este nuevo personaje, lo tienen de una manera bastante extraña. De fondo se escucha que le dice, ¿sientes eso? Aunque no sabemos si sería de esta parte justamente cuando lo tengan de esa forma o de otro momento del capítulo. Al lado hay unas velas, algo raro este grupo, aunque por las imágenes promocionales, y por lo que había dicho Lía, son un grupo tipo milicia. Pero por las máscaras y por como tiene a Daryl, también parecen tipos sectarios. Hay una parte en la que dice, Dios esté enojado, día a día y muerte tras muerte. Incluso hasta puede ser que realicen sacrificios. Y aparece el que puede ser Popé, este de lentes, el personaje que fue nombrado por el francotirador en el capítulo 17. Que bueno, los problemas con los Reapers iniciaron desde mucho antes, no se vio en pantalla. Pero aún así, supuestamente Maggie, ellos no le hicieron nada a este grupo. Regresando con Popé, que marcó de alguna manera a Maggie. Ahora tienen a Daryl, al parecer es el líder de estos Reapers. Y lo único que se escucha que dice, haz que sientan nuestra ira. Habrá que ver qué tipo de locura tendrá. Gareth estaba loco, Alpha lo estaba, el gobernador igual. Creo que el único más o menos cuerdo era Negan con esa ideología de supervivencia. Pero aún así reventaba cabezas. Algo pasará a quedar y logrará escapar. Lo vemos en la noche adentro de Meridian. Corriendo por los pasillos y saltando muros, escabulléndose de los Reapers. También vemos que recuperó a Perro, va con él. Lo que pudo pasar aquí, es que quizá la misma lía lo liberó para que no lo terminen matando. Aunque se van a dar cuenta, como por ejemplo en esta parte que está escondido en la pared. Y de fondo hay un Reaper que al parecer lo está buscando. Y aquí entrarían las escenas que les decía podría ser del principio o del final. Está en el bosque, el Reaper va por él. Hay una pelea entre ambos y si esto resulta ser del final. Pues creo que lo van a volver a atrapar y llevar nuevamente a Meridian. Y vendría la escena del fuego, donde ya vería a los Reapers sin máscara. Y la mayor sorpresa para Daryl será ver a Lía con este grupo. Que pues sería la chica que vemos por delante de esta imagen. No sé si logra escapar en este episodio o esté un par de capítulos más secuestrado en Meridian. Incluso como hablamos en el análisis del tráiler. Que al parecer los Reapers también van por Connie. Pues quizá este lugar termine siendo el punto de encuentro entre ambos personajes. Para que no le hagan nada, Lía es clave. A no ser que esté muy loca y tenga resentimiento por haberla dejado, pero no lo creo. Sobre cómo va a escapar, pues ya sea que Lía le diga que no lo maten. O Popeye lo deje libre para que le advierta a su grupo que no se acerquen o los van a matar. Y bueno gente, esto fue lo que nos dejó la promo del 4. Un capítulo que será exclusivo para Daryl. Se encargará de contar qué pasó con él después de que fueron casados en la carretera. Cómo volverá a encontrar a Lía. Y sea secuestrado por estos nuevos personajes. Está claro que no veremos la continuación de la trama de Negan y Maggi. Tampoco lo que pasa en Alexandria y lo mismo pasará en la Commonwealth. Posiblemente eso ya será hasta los capítulos finales. En especial la Commonwealth. Que al parecer esta primera parte se quieren enfocar de lleno en la trama Reaper. No he revisado bien la sinopsis de los demás capítulos. Pero probablemente sí. La Commonwealth aparezca en dos más. Y de allí hasta la segunda parte. Todo lo que quedaría sería dedicado a estos nuevos villanos que le están dando su importancia. Así que bueno gente. De momento hasta aquí la vamos a estar dejando con esta promo del capítulo 4. Un enorme saludo para cada uno. Espero y se la estén pasando excelente. Así que por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!